Preocupa que en el campo se estén dando asesinatos de campesinos de manera selectiva y que estén quedando en la impunidad, así lo dio a conocer Luisa Molina de la Sociedad Civil. Es preocupante la situación, no solamente de las vidas que se están cortando, sino la situación de vulnerabilidad que vive nuestro país por la situación económica, la situación política. Pero el mayor problema de estos asesinatos es que quedan al final en la impunidad porque no hay institucionalidad en Nicaragua. Esa falta de institucionalidad hace que la gente tenga que irse del país y la gente que esté en el campo huir de sus casas, dormir a la orilla de los ríos, dormir a la orilla de los cercos, en la montaña. Es preocupante, nuestro país está pasando por una situación de desgaste económico, de desgaste político, de desgaste emocional, que nos está dejando sin muchas posibilidades para la vida. Y esto solamente se va a terminar cuando logremos sacar a este régimen. Les está tocando, se están yendo. Y ustedes acuérdense que el campesinado no tiene recursos para irse en avión o para irse en bus. El bus generalmente va a pie, va transportándose de un bus a otro. Es peligroso, es una situación difícil, es lamentable que nuestro país, siendo un país con grandes riquezas en oro, en agua, en ambiente, en tierra, no estemos gozando de nuestras riquezas para ser felices. Según el movimiento campesino, desde abril del año pasado, al 25 de septiembre del presente año, contabilizaba alrededor de 30 campesinos asesinados. Noticias 12, Darlen Tellez.